bueno así iniciamos un nuevo vídeo y por aquí pues ya trajimos el primer viaje y por ahí viene el otro y nos ayudan porfa hicimos dos viajes ahorita y como le habíamos dicho ahí está ya mire ya ve que rápido hasta ahí llegamos porque si llegamos hasta la nueva está demasiado peligroso venir con mucha carga va y déjenos ya ahorita los vamos a llevar bueno entonces ee tome pa rápido yo le deseamos hasta la nueva esto no es como el partido que ofrecen y ofrecen y no dan más lo que ofrecen es porque se mira bueno a ver como lo van a hacer ahí y y y y y y y y tranquilos no se peleen Dele Aunque no me caiga yo aquí Van contentos los niños Sí, la verdad que sí ¿Quién nos va a poner alegre ahorita? ¿Más a cómo ellos están? ¿Chiquitín? Dale, Brando Tú puedes Yo puedo, Brando, que no aguanto Ay, qué liso está aquí Ya paraba las patas yo Brandon, cuidado Y ya casi Ya casi compro yo aquí ahorita Ay, no Mal puesto para comprar, dice Ay, no Santo Dios, ¿y cómo está aquí? ¿Qué botaron ya? Ya se llenó, pues Ya Brando Me salpicaste agua en la cara Brando Son bastante niños, ¿verdad? Sí Es grande, es toda familia Estas son las que están guajonetas, ¿verdad? Estas da Ok, es una, es una Y estas dos ¿Y estos? Y este ¿Y este? ¿Y este? Para comer Para comer Para comer Para comer ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Ahí sí! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme hasta acá! ¡Ayúdenme! 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 ¡Están alegres! ¡Uy! ¡Se rompió la bolsa! ¡Hombre! Ahora hay que conseguir buenas bolsas Lo bueno que es lata ¡Sí! ¡Uy! ¡Le cayó! ¡Le cayó en el pie una lata! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se cayó en el pie una lata! ¡Debían de quitar ese espejo! ¡Esto es el espejo de avión! ¡Sí! ¡Nada! ¡Entra! ¡Te voy a ayudar! ¡Eso! ¡Esto es peligroso ahí! ¡Eso! 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 Con huevos, tomates, huevo y cebollas! ¿Cómo te gusta? Y luego cómo te gusta? ¡¿Te gusta el huevo? ¡icebollas! Tomates y huevos ¿L drink?' ¡Eso! Y luego, cómo te gusta el huevo? Sí, con tomate y cebolla. Lo que más se consume aquí va. Pensando en todo. Cebolla y tomate y con chile. Pensando en que son familia grande va atrás. Hubiera querido otra vez más, pero bueno. Aquí todos agajamos. Un poco, acá un poquito, todas las compartimos. No vayan a estar, no se van a estar peleando. No, 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 no. No, no se van a estar agarrando las greñas. Este es mío, este es mío. Ahí cuando miramos se van a estar peleando. Entre el agua. Ahí entre todos comemos, hacemos caldo de res entre todos. Yo también. Compramos bastante. Cuando hacemos caldo de res para todos. Aquí venden a hacer las reyes también. Hacemos nosotros todos. Ah, pero a la próxima ya saben, nos invitan. Sí. A la próxima nos invitan. ¿Quién es el número de teléfono? ¿Pero cómo le matan sin su número y sin su nombre? Ahí le vamos a dejar. Vaya. ¿Quién es el próximo cumpleaños para estar pendiente ahí? Volvió del 17 de octubre. Ella es del 28. Del 28, va. Y el esposo que le mataron era del 8. Ajá. Pero ya va a ser el niño. Ah, ya va a ser el niño. Sí, para cuando celebren mi día. El día del niño. Sí. El día del niño. Vaya, el día del niño pidan ustedes pastel. ¿Cuál día del niño? Yo quiero pastel. Yo quiero pastel. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Yo quiero un pastel grandote, por favor. Me lo mandan. Yo quiero un pastel grandote. Y a mí, yo quiero un pastel grandote. ¿Y yumbo? Nada. Yo quiero un pastel grandote con yumbo. Con yumbo. Con yumbo. Con yumbo. Con yumbo. Ajá. ¿Y qué más? Solo eso, gracias. Solo eso. ¿Y vos? Pedir hija. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que mandaron. Muchas gracias por lo mandaron. Muchas gracias por lo mandaron. Gracias por lo mandaron. ¿Qué más? ¿No? ¿Cuánto se puede? ¿Qué se va a salir del niño? ¿Cuánto se puede? ¿Pastel y ciles? ¿Pastel? ¿Yo quiero pastel? Uy. ¿Ya quiero una cicle? 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 Una cicle y ya le digo. Sí, hay una fiela pero... Este, tengo miedo porque hay para todos los varones. Bésale a la familia y bésale a su abuelita. Y bésalo con su abuelita. Ella es con su abuelita de él. ¡Mamá! Ella es con su abuelita que vive. Y la señora está hablando de mañana. Ella es con su abuelita para allá. De un tuc-tuc. Se vuelve el tuc-tuc. Y dice que se quebró aquí la mano y no puede hacer nada. Lo que solo ella es la que hace todo. Y dijo que vamos a ir, ¿no? Con una mano, ¿qué se puede hacer? Tienes que salir a ver qué cachas. Se viene para acá donde yo, mi hija, tiene mis tortillas que me regalé. Me dice, oye, va, venga, comemos. Le digo, comemos ahí. Pero yo le acerlo. Igual con la patoja que tenemos. Ella sale a hacer limpieza. A ver, de cachar el paraíso, el colegio. Ah, porque ella está yendo al colegio, el centro 2. Pero sale a las casas a hacer limpieza. Que se acomodan nosotros solitos. No hay mucho hombre aquí. No. Solo él. Porque mi esposo ya está viejitillo. Y el loco solito. Ah, tiene esposo usted. Sí. Está viejitillo ya. Pero así lo ama. Así lo ama. Ya no. Ya no lo ama. 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 Y entonces uno ya no lo puede obligar a los papitos que él gana. Porque ella trabaja. Ella no trabaja. Y en veces decía, ¿quién anda eso? Va a comer de su trabajo a la calle, a comer tacos. Y porque yo decía, no lo puedo obligar. Entonces la niña ella gana para nosotros todos. Yo hago lo que hizo en la casa y ella se va a ganar. Porque luego se va al colegio. Porque en el regreso sabré cómo voy a hacer mamá para entrar. Pero en la calle no voy a tener algo en mi casa. Primero Dios me dijo que por allá anda. Pero miren ahí vino esto. Aquí vino este enorme provisión. De parte de una persona muy especial. Ella se llama Mireia Prott. Mireia Prott es la culpable. Algo que le quieran decir ahí a Mireia Prott. Pues nosotros le agradecemos. Ellos no saben muchísimo, muchísimo de que se hagan puesto a que nos vieron con necesidad. Y luego la ayuda de ella va. Muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos. Pero no saben ni cómo ni cuándo va. Porque aquí jamás nunca habían traído esta ayudita así. Entonces nosotros pues le agradecemos la ayuda que se propusieron a traernos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y que Dios les dé bendiciones para que tengan como ayudar a más personas. Muchas gracias por traernos esta... Ay de emocionar que nos trajeron bastante va con eso. Pasamos toda la hierro. Muchas gracias por darle un poquito de alimento a los niños. Y muchas gracias. Gracias por traernos la comida. Muchas gracias por traernos la comida. Muchas gracias por traernos la comida. Y muchas gracias por traernos la comida. Bueno, por traernos. Y que todos los niños le vamos a decir. Niños, vengan, vengan. Les vamos a decir todas. Así les vamos a decir. Muchas gracias Mireya Prost. Muchas gracias. Mireya Prost. Y que Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga. Mireya Prost. Miren para acá wey. A la cuesta en tres. Uno, dos, tres... Muchas gracias Mireya Prost. Y que Dios te diga a mí. ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Mereya Crocs! ¡Mereya Crocs! No, le dice, ¡Mereya Crocs! ¡Mereya Crocs! Sí, fue la niña. ¡Mereya Crocs! Ah, lo importante es que ella entiende, ella sabe, ella sabe. Estamos muy contentos, ¿verdad? Ahora, íbamos pasando ahí, veníamos, fíjense que veníamos con la intención de ver a alguien necesitado. Fuimos por la calle La Trocha 10, al fondo, nos venimos. ¡Calle 12! Trocha 10, calle 12. Y nos venimos aquí al tope, en vez de ir a ayudar, pues nos dieron ahí comida, nosotros. Nosotros salimos a ayudar, ¿no? ¡Anda va el alcalde! Ahí íbamos a salir, ahí íbamos a salir en la página de Facebook, recibieron nuestro platito de comida también. ¡Es ahí, hay que entrar! Y yo, por pena, o sea, él nos ofreció, un muchacho muy amable, por pena, le dijimos que no. Pero al final, bueno, se le dio la comida que nos dieron a nosotros, la regalamos, va. Sí, pues. Ajá, porque nosotras, ¿de qué? Andamos comiendo ahí en el... Ajá, este, gracias. Ay, miren, pasamos acá, ya nos habíamos pasado. Y les digo a ellos, ahí, regresémosle, vamos a ir a ver ahí. Donde la vimos, que venía entrando. Ajá. Ya nos regresó. Entonces, esta bendición, era especialmente ya, Dios la tenía preparada. ¿Y quién era la que estaba pidiendo fotos? No, nunca, no, 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 no agradecimos, emocionamos porque nos trajeron... Y yo le dije a esta cuarta, ¿cuál? Me acordaron de que estaba en el obrío, ¿de qué? Ajá, una de leche para tomar. Nos trajeron nuestras comidas porque... Mi leche. Me trajeron una de las arrocitos conmigo y a comer. Sí. Para tomar, gracias. Ella, ella es la niña más pinta de acá. Es bien, es bien... Interactiva. Es bien, es bien. Y así va para el estudio, también tiene que conocer las lecciones. Ajá. Y la paga, así me le pega el acento. Mira, no pilla para la semana. Por marzo y lunes. Ah, si me la trata más. Vamos a las marcas, también. Bueno, entonces, muchas gracias, Mireia, por esta enorme bendición para esta familia. Llegamos al final, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.